El bicho madre mía 2 dice Una pregunta, ¿cómo son las hembras Covenant y qué trabajos hacen ellas? Como que nunca las he visto que aporten al Covenant A pesar de que se sabe de que la mayoría de especies pertenecientes al Covenant tienen su contraparte femenina Realmente solo hay información muy detallada de dos La primera de estas sería en la especie de los Sangheili Que si bien la hemos visto como los elites en todos lados No se ha presentado como tal una elite hembra salvo hasta Halo 5 Sin embargo, gracias a una descripción en el libro Halo de Thursday War Sabemos que las hembras son más pequeñas que los machos Y que también estas huelen a plumas limpias Y así nomás por curiosidad, también nos dice que los machos huelen a cuero Dentro de la cultura Sangheili, sin importar si fuesas hembra o macho Se te instruía en la cultura del combate desde pequeño Al crecer, una inmensa mayoría de los Sangheili machos se dedicaban al combate siendo guerreros O con algunas cosas involucradas dentro del ámbito militar Mientras que a las hembras no se les permitía entrar a este tipo de tareas militares o de guerrero De hecho, creo que tampoco tenían permitido como tal escoger a su pareja Y ya serán escogidas Aunque la mayoría de las hembras se dedica al comercio, a los deberes civiles y a su familia Estas también pueden escalar a labores políticos Entonces, aunque se puede entender de que las hembras estaban más destinadas A las labores del hogar y a su familia y todo eso, también eran instruidas en el arte del combate Para que si en algún momento se tuvieran que defender, estas fueran capaces Con la llegada de las espadas de Sangheili o el Inquisidor, las élites hembras ya podían formar parte de alguna rama militar Como también ya pueden escoger a su pareja De la otra especie de la cual se sabe bastante es la de los Jackals La cual es una sociedad matriarcal, la cual literalmente describe a los machos como esclavos Y que tienen que trabajar duro para ganarse la vida y probar su valía En la sociedad Jackal, las hembras tienen control de todo Desde los derechos de reproducción, el territorio, la organización familiar Y también el control de los principales activos económicos El desprecio hacia los machos Jackal llega al tal grado que los polluelos macho Tienen una menor probabilidad de salir vivos del nido que las Jackals hembras En cuanto a las otras especies como los Brutes Solo se sabe que al igual que las hembras Sangheili, estas no participaban en labores bélicos Y de los Grunts, lo único que se sabe es que sus relaciones eran poliamorosas Así que no hay mucho que decir Muchas gracias a Gabo, 130495 por esos 10 dolarotes Se agradece bastante